Vamos a bailar un tema nuevo, corregido y aumentado, se llama la cumbia del tequidista, vamos a bailar, cumbia Vamos a bailar, vamos a bailar, cumbia Viva México, viva Guerrero, Copa en el 806, Copa en la tuya, Guerrero los primeros Para mi compadre Tigre, Snopi, Juanito, Smiley, Chacal, Cherokee, ahí va Compi Cobano de la 116, Jessel, Juanito, Chacal, Chigre, Barca, Chacal, Cherokee, ahí va Llegaron los Diabloicos, de la 111, Traza Loca, famoso Prince, Joker Alacrán, Pecador Smiley, Tony Patalsi, Escapi Chucho, Guapo Dani, Comin Chonito, Marruco Cobano de la 116, Copa en la tuya, Guerrero Para mi compadre Tigre, Smiley, Juanito, ahí va Que suena el grito de guerra, es Roger, es el saquito de guerra Para mi compadre Tigre, Smiley, Escari, Malandro, Valverde y toda la gente Saludos Se llama la combia del teclisa Ahí va De Potrichan salimos A Copa llegamos A Lope Mendes nunca le vayamos El Miley, Strooy, el Cherokee Marlandro, Parca Valverde Es el Che de Cusillo Esa noche que nos acompaña Saludos Para mi compadre Este Slipper El Drácula Oso El negro Tímido Pachupo Toda la raza Lota 100% Mijados Llegaron Mijados Escaraditos Moreve Esa noche Para mi compadre El famoso Escaro Que ya nos acompaña Saludos El sonido Del barrio Se llama La coña Del tequilita Ahí va No te mereces Me llamo Machacas